Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a nuestro bloque de noticias internacionales en esta entrega informativa de CB24. Iniciamos en Estados Unidos donde, como en un juego de ajedrez, en el que sin prisa los oponentes hacen sus movimientos y esperan la respuesta del oponente. Y tras un prolongado enfrentamiento público con el ahora exsecretario de Justicia Jeff Sessions, el presidente estadounidense Donald Trump hizo el jaque mate y finalmente el fiscal presentó su renuncia, según indicó a petición del mandatario. El anuncio fue hecho por el presidente estadounidense mediante un trino la tarde del miércoles en un breve mensaje destacando primero la llegada del sustituto Matthew Whitaker como nuevo fiscal en funciones, agradeciendo luego a Sessions por su servicio. Tras su visita a la zona fronteriza para dar cobertura al tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos, enlazamos con la excelente periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, con quien conversamos del tema. Bienvenida, Celia. Una crónica de muerte anunciada, pues Trump no perdonó a Sessions por recusarse respecto a la investigación por injerencia rusa en las elecciones. Así es, definitivamente, Alejandro. Y de hecho, fuentes del Washington Post aseguran que esto no va a ser diferente en el caso de Whitaker. Las autoridades estadounidenses están muy pendientes de lo que pueda suceder porque Whitaker ha sido muy vocal en su vida privada acerca de cómo se siente frente a Robert Mueller, indicando que él lo despidiría, que él acabaría con los fondos que reciben. Y de acuerdo a estos reportes, ya se sabe que él se mantendría al tanto de esta investigación, a diferencia de Jeff Sessions, quien en su momento dijo que él no iba a ser parte, quien se iba a remover, como mencionabas. Así que Whitaker va a ser algo fundamental. Ya desde ahora estamos viendo cuáles podrían ser las acciones y el Congreso de los Estados Unidos, aquellos que fueron reelegidos, desde hoy están hablando de qué podría ser el trabajo desde esta próxima semana que ya inicia, donde empiezan trabajos nuevamente después de su receso, tras estas elecciones, empezar a tener una estrategia clara cómo proteger al consejero especial, fiscal especial, Robert Mueller. Esto mientras también se ha dado a conocer que Mueller estaría ya escribiendo su reporte final acerca de la investigación de Rusia. Así que podría haber una coincidencia frente a la llegada de este nuevo personaje de la vida política, que obviamente es aliado total del presidente de los Estados Unidos, quien en su momento fue analista en cadenas de televisión y pudimos observarlo hablar acerca del presidente y de la investigación de Rusia, que también él cree que no es válida. De hecho, el puesto de secretario de Justicia lo asume muy alineado con el presidente. Había criticado, como decís vos, la investigación, pero además había dicho, igual que Trump, que es una casa de brujas. Definitivamente, y esto es lo que hace aún más alarmante esta posibilidad y esta nueva llegada de este líder que será ahora del Departamento de Justicia. Esto es lo que sus críticos, los críticos del presidente Donald Trump han venido diciendo durante varios meses que se necesitaba buscar la manera de proteger la investigación especial porque podríamos llegar a un punto en el que el presidente pudiera eliminarla. Tan solo el día de ayer, durante una conferencia de prensa, el presidente dijo que si él quería, él podía simplemente acabarla cuando él quisiera. Y hemos visto que con la salida de Jeff Sessions, la llegada de We Talker, es posiblemente las pistas de lo que va a suceder muy pronto y es que se acabe, se cierre finalmente esta investigación. Pero algo que va a ser fundamental, como te mencionaba, es lo que va a suceder en el Congreso de los Estados Unidos y cómo lo van a manejar el nuevo liderazgo de la Cámara de Representantes, porque hay que recordarle a nuestra audiencia que aquellos que pueden manejar un posible juicio de impedimento serían los miembros de la Cámara de Representantes, que a partir del mes de enero estaría a cargo de los demócratas, quienes también ahora tendrían la posibilidad, por medio de los diferentes comités, de tener acceso a los documentos de esta investigación. Definitivamente, debemos decir, fue una muy buena jugada política ahora que la Cámara Baja estará bajo el control por mayoría demócrata. Así es, y lo hace justo antes de que ellos puedan entrar a esta posición. Así que vemos algo que no se ha visto en los Estados Unidos y que genera muchísima preocupación, no solamente por parte de los demócratas, pero también algunos republicanos. Recordemos que el mismo senador Mitch McConnell, quien es el jefe del partido republicano en el Senado y quien mantendrá esta posición después de que ganaran y mantuvieran la mayoría en el Senado estadounidense, inclusive agregando alrededor de dos sillas adicionales, indicó desde el principio de que es importante que se mantenga esta investigación y que no se vaya a despedir a Robert Mueller en medio de este trabajo. Pero lo que hemos escuchado de We Talker es que no se necesita despedir a este fiscal especial, pero se puede bloquear la investigación utilizando fondos para que no tengan la manera de seguir adelante con ella. Celia, hubo otro hecho destacado, un lamentable hecho en Estados Unidos. De nuevo, múltiples víctimas mortales en un tiroteo, esta vez en Thousand Oaks, en California, donde al menos 13 personas murieron a causa de los disparos de un atacante muerto también en el lugar. Las autoridades se han referido al caso describiendo el lugar como una escena horrible. Por favor, tienes información adicional dada a conocer por la policía. Así es, de hecho la policía ha sido extremadamente detallada en la información. Hace pocos minutos, uno de los policías, un policía quien murió ahí, Ron Holtz, quien era un veterano de 29 años, de hecho se iba a retirar el próximo año. La última llamada que tuvo fue con su esposa minutos antes de llegar al lugar de los hechos. Fue trasladado desde el hospital donde murió después de tratar de entrar a defender a estas personas y escuchar los disparos. Hay videos con las imágenes y los sonidos. Entró este policía, recibió varios disparos, un patrullero de la patrulla estatal lo removió, lo llevó al hospital y vimos las imágenes el día de hoy de esta caravana de la policía movilizándolo hasta el lugar donde va a ser la autopsia. Estamos hablando de 11 personas. Uno de ellos ha sido identificado, su padre habló con los medios de comunicación, un joven de 22 años, quien se llama Cody Kaufman y las autoridades van a seguir identificando a las víctimas. El padre habló frente a los medios de comunicación totalmente entristecido, con dolor de lo que sucedió allí cuando este hombre, quien es militar, retirado, de 28 años, se llama Ian David Long, entró hasta este lugar, subió a la puerta con una arma, de una pistola G21, un Glock 21, abrió fuego primero al jefe de seguridad que estaba en la puerta de este lugar. Hay que recordar que es un bar de música country localizado en esta área de California donde hay muchas universidades y estaban en la noche de diversión para los estudiantes de las universidades. Abre fuego al policía, luego se voltea a la derecha, mira, regresa, según lo que han dicho las autoridades, y vuelve y abre fuego matando a más personas de seguridad y luego dispara, básicamente, al azar. Ellos creen hasta el momento que no tendría un objetivo específico. Algunas de las personas indican que escuchan los disparos, rompen ventanas con sillas, salen corriendo. Algunos se lastiman en ese proceso de salir 11 personas muertas dentro del lugar, un policía muerto, y las autoridades no saben exactamente cuál es el motivo, pero sí está claro que era un hombre que ya había tenido algunos encontrones con las autoridades. Esto sucedió a principio de este año, en abril, cuando las autoridades fueron llamadas a su casa. En ese momento se portó agresivo, según la misma policía. Como dato interesante, escuché, mientras daban cobertura a los medios locales a esa tragedia, a un policía indicar que tras la matanza de Columbine en el 99, la táctica para este tipo de emergencias cambió y los agentes buscan ahora ingresar para neutralizar el ataque en lugar de rodear el área. Esto pudo evitar que el número de víctimas definitivamente fuera mayor. Gracias, Celia. Siempre es un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. El momento de un corte. Hay más noticias. Siga con nosotros.